... Bueno, estamos con Esteban Turik, el CEO de Biogenesis Vagok, que se encuentra obviamente recorriendo las instalaciones de esta Expo Prado 2019 y como siempre Biogenesis Vagok presente en esta muestra y presente en la ganadería nacional y presente en la ganadería de la región y del mundo. ¿Cuáles son los planes en esta nueva etapa de conducción de la empresa? ¿Qué tal Jorge? Buenos días. Bueno, disfrutando acá de la exhibición, una vez más en el Prado. Y mirá, nosotros nos estamos desde hace unos años ya con planes de expansión fuera de América Latina, con un posicionamiento desde hace 5 años en Asia, que es la otra zona del mundo donde la producción animal crece y crece año tras año. Hoy lamentablemente afectada por la peste porcina y digamos generando algunas emergencias en la región, pero al mismo tiempo generando oportunidades para esta zona, como es una mayor exportación de carnes, de bovino, de aves, de cerdos, de todo lo que se pueda producir acá. Y de lo que Uruguay viene haciendo muy bien y sobre todo en los mercados donde ha sabido abrir las puertas para poder generar las ventas que hoy son necesarios realizar. ¿Entienden que Biogenesis Vagok ya está consolidada sobre todo en Uruguay? Entendemos que sí, hace muchos años que estamos en Uruguay. Afortunadamente contamos con una filial, fue la primer filial de la compañía allá por el año 93 y desde ahí hemos mantenido la presencia en este mercado, hemos crecido acá relacionándonos con el productor, entendiendo cuáles son las problemáticas, generando asesoramiento y aportando lo que nosotros llamamos tecnologías, que son productos que permitan al productor ganadero ser cada día más eficiente. El ojo puesto en Asia, sobre todo en China. Eso lo demuestra la planta construida recientemente con una importante inversión. ¿Cuáles son los objetivos de Biogenesis Vagok en cuanto a la sanidad animal en ese lejano punto y en ese voluminoso mercado? Bueno, un poco lo que te decía, Jorge. Si vos mirás dónde está la población de cerdos más grande del mundo, está en China. Si vos mirás dónde está la población más grande de bovinos, está en Asia. Son 4.400 millones de ovinos y caprinos a nivel mundial, el 70% está ahí. 3.500 millones de bovinos y de búfalos, el 60% está ahí. Nosotros vemos que Asia es donde está la población más grande de animales de consumo, que es donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. Y ese fue uno de los motivos por los cuales instalamos nuestra planta de vacuna antiaftosa ahí. Al mismo tiempo tuvimos que obtener las licencias y las obtuvimos. Y es la única empresa internacional instalada en China para producir vacuna antiaftosa por todos los antecedentes que hemos generado a lo largo de estos años. Obligados a seguir expandiendo la investigación y el desarrollo, obviamente. Por supuesto, obligados a seguir expandiendo o no, a seguir evolucionando en más desarrollos, no solamente en vacuna antiaftosa, también en otros productos que le permitan al productor lo que te decía, satisfacer las necesidades, ser cada día más eficiente, producir cada vez mejor. Y ya hemos aportado otros productos, uno de ellos dirigido al control de la peste porcina africana. Es un desinfectante que hemos desarrollado inicialmente para aftosa y para gripe. Y que a raíz de esta emergencia lo hemos validado también para la peste porcina. Y que en caso de ocurrir una emergencia en esta región del mundo, también estaría disponible. Charruba TV es un canal muy visto en Uruguay por los productores ganaderos, fundamentalmente. Como CEO de Biogenesis Vago. ¿Cuál es el mensaje que les dejas? Bueno, mira, el mensaje que yo le quiero dejar es que el mundo nos está abriendo una nueva oportunidad. Esta crisis que es lamentable para Asia, genera una oportunidad increíble para la ganadería de esta región. que está en condiciones de usufructuar eso, porque la verdad que se ha hecho un esfuerzo enorme. Se ha trabajado de forma muy profesional para controlar las enfermedades que limitaban los mercados de exportación. Hoy esas barreras se han derribado, los mercados están abiertos y creo que vienen 5 a 10 años de altísima demanda de lo que nosotros sabemos hacer bien, de lo que los uruguayos saben hacer muy bien, que es producir carne de buena calidad. Muchísimas gracias por la nota, buen estadía aquí en Uruguay. Muchas gracias, Jorge.